Yo entré a trabajar a televisión el 28 de julio de 1968, no existía Televisa. Oye, ¿quieres producir mi programa? Porque quieren que lo produzca fulano y yo prefiero que lo hagas tú. Y ya empecé a hacer el programa Chespirito, el chavo del ocho, que se llamaba del ocho porque éramos de Canal 8. Yo no sé qué hubiera sido de mí sin este trabajo. Pues claro, caigo aquí en producción y cuando me di cuenta pasaron 44 años. Pero sí es muy pretencioso, mi vida. Es la vida de todos los que estamos aquí. Es tu vida o no.